El Ministerio de Hidrocarburas, a través de la Entidad Ejecutora de Conversión de Gas Natural Vehicular, trabaja en el cambio de matriz energética vehicular, por lo que a nivel nacional se ha llegado a un acumulado de 400.000 vehículos convertidos a GNV. Solo en la gestión 2017 se ha convertido cerca de 15.000 vehículos. Estas conversiones han permitido un impacto económico positivo para el sector del transporte público nacional, que representa un ahorro de más de 200 millones de bolivianos. Las conversiones de GNV generaron un ahorro en combustible, aproximado del 60%. El ahorro para el sector del transporte público por litro de gasolina no comercializado es de 2 bolivianos con 8 centavos, lo que implica que el promedio anual que cada beneficiario ahorra es de cerca de 14.000 bolivianos por consumo de GNV. La inversión pública que maneja la entidad en los programas de conversión de vehículos a GNV para el sector público, privado y estatales, en el programa de recalificación y reposición de cilindros, en la gestión 2017 se ejecutó una inversión de más de 130 millones de bolivianos, que es 205% más que la inversión ejecutada en la pasada gestión 2016. Importante mencionar que el gobierno ha programado como meta para este 2018 llegar a las 26.102 conversiones y a las 39.420 recalificaciones con una inversión de más de 173 millones de bolivianos.